Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es predeciblemente irracional de... Nuestro amigo Dan Ariely. Dan Ariely, para que ustedes sepan, es un profesor de psicología y de economía conductual de la Universidad de Duke y que se ha hecho bastante famoso porque tiene este libro en particular que vamos a revisar hoy día y además tiene varias charlas una de las cuales, por ejemplo, tiene más de 15 millones de vistas. Entonces, es bien interesante porque no solo el libro que hizo, sino que ya se volvió como una personalidad más o menos de internet. Claro, porque también él fue... Todavía no se muere. Realmente como la eminencia en temas como de un poco de ética y de comportamiento y antes de partir el libro propiamente tal, una de las cosas que ha pasado desde que se publicó el libro, ¿en qué año fue? Este libro... One second. El año 2008. 2008. Desde que se publicó el libro ha pasado que ha salido un poco a la luz que en mucho el ambiente académico que hace mucho experimento ha habido lo que se llama una crisis de replicabilidad. Básicamente, la gente hace los estudios, los publica y después nadie los trató de repetir. Y cuando se trataban de repetir no llegaban de nuevo a los mismos resultados, que es un poco la idea cuando tú haces como el proceso científico. Oye, si inventé un modelo para enviar cohetes a la luna, tiene que funcionar no solo cuando lo inventé, sino sucesivamente. Entonces, el trabajo de él y de varios más ha entrado un poco... No diría que en cuestionamiento, no creo que descalifique completo el libro, y por lo menos lo que yo busqué de este libro no lo citaban dentro de esto de la crisis de replicabilidad. Pero creo que igual es importante mencionarlo para entender el proceso, porque este es un libro que habla siempre de los experimentos que se hicieron y los resultados que observaron. Entonces, creo que es importante tener como esa perspectiva de que no hay que tener como esta, no sé, fe ciega, pero tampoco hay que tirarlo al precipicio y quemarlo y condenarlo a las penas del infierno, como a veces decimos. Sí, como que lo que pasa un poco, también como dando un ejemplo muy concreto para la gente que nos está escuchando, en algunos libros ustedes van a ver un estudio que dice que los seres humanos se comportan de tal forma. Y como bien Pedro dice, esa afirmación en ese libro, nadie que lo ha intentado replicar ha llegado al mismo resultado y por lo tanto hay gente que dice, parece que esto no funciona. Y particularmente en este libro está planteado como un estudio de casos, no como un metastudio o como un estudio con una gran cantidad de gente. Entonces, eso es súper distinto a nivel metodológico porque de partida te empiezas a decir, esto yo lo hice una investigación en una oportunidad y no te estoy diciendo que esto ocurra en el 100% de los casos, sino que en este caso ocurrió esto. Entonces, eso es súper importante entenderlo. Tal vez por eso no lo encontraste en internet como de estos que tienen el problema de la replicabilidad. Pero, en fin, en definitiva, lo importante es que, aunque suene muy divertido lo que estamos diciendo, la metodología de este tipo de libros es importante. Ténganla en consideración y todo lo que vamos a decir a continuación, véanlo con beneficio inventario, como dicen. Exacto. Porque, fuera de broma, yo este libro lo encontré muy muy interesante. La premisa del libro es que las personas no solo somos irracionales, sino que incluso, ya ciertas condiciones, tú puedes predecir la forma en que vamos a ser irracionales. Cómo apreciamos las cosas, cómo nos comportamos. Vamos a hacer cosas que, si uno las miraba de forma como fría y calculadora, irías como, oye, esto no hace sentido. Pero, somos capaces de hacerlo, según el autor. De que eso, él puede incluso predecir cómo nos vamos a comportar de la forma irracional. También poniendo un poco tela de juicio a esta idea de la economía, de que los seres humanos somos súper racionales, de que tú, cuando tomas una decisión, lo haces calculando exactamente cuánto beneficio económico te trae. Exacto. Y cómo, hoy en día, muchos libros, y particularmente este género de libros que se llama Economía Conductual, dicen, no, los seres humanos somos emocionales, nos dejamos de llevar por sesgos, cometemos errores de análisis. Sí, que yo tengo que decir, por motivos bastante personales, de que esta fue un poco la carrera que yo estudié en la universidad. A mí me gustan mucho estas ramas de la economía más conductual, porque nunca, nunca me logró hacer como sentido toda la parte como económica del ser humano es un ser racional que maximiza los resultados y el mercado es perfecto, porque todos somos racionales, entonces apenas entra información nueva, todo baja el equilibrio y todo funciona mágicamente. Eso siempre me hizo ruido, porque también nosotros veíamos cosas como, y lo último antes de atacar el libro, veíamos cosas como incluso de inversiones, el libro de, ay, ¿cómo se llama el nombre? Se me olvidó el autor, Benjamin Graham. Sí, Graham. Graham que decía como, que hablaba de Mr. Market, que incluso él decía, no, el mercado no se comporta de forma racional y lo podemos ver, y puedes ver todas estas formas en que no se comporta de forma irracional. Y después hemos visto muchos libros también de ese estilo, entonces siempre, siempre me hizo ruido la idea del mercado perfecto, el ser racional. Entonces me encanta, por eso también toda la economía conductual, y me encanta acá el libro que parte, parte muy, muy bien, de hecho, hablando un poco de cómo es que las cosas nos cambian de parecer, nos cambian la forma en que las apreciamos dependiendo de cosas muy relativas. Tal vez como entrando un poco a la estructura del libro antes de ir al primer capítulo, este libro está diseñado en el sentido de que cada capítulo te muestra una forma de actuar del ser humano y te da uno, dos, tres ejemplos. Entonces, el primer capítulo, como dice Pedro, trata de mostrarte que los seres humanos, cuando toman decisiones, suelen comparar opciones. Y eso puede ser usado, entre comillas, de manera intencional. Y el ejemplo que me encanta, que da el libro, es el de las suscripciones online. Muchas veces, y fíjense ustedes cuando lo vean en internet, ustedes se meten a internet, por ejemplo, a la página de un diario, y el diario te ofrece dos o tres opciones. Te permite ver la versión en papel, la versión digital, y la versión en papel más digital. Donde está el truco, o donde está el secreto, es la forma en que te ponen los precios. El precio, por ejemplo, del físico, es decir, del papel que te vas a recibir en la puerta, vale, por decirte, 50. Del digital, vale 100. Pero del digital más el papel, también vale 100. Y usted mira, y esto como que no tiene mucha razón. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué valen lo mismo los dos sumados y uno por separado? Y la única razón por qué le hicieron así es intencional. Es para que tú compares psicológicamente el precio del solo papel, el solo internet, el internet más papel, y cuando veas que estos dos juntos valen lo mismo que uno por separado, lo compares con ese y digas, oh, esto es mucho más valioso. Y por lo tanto te dan ganas de contratarlo. Es una especie de truco para hacerte caer en la opción más cara de compra. Claro, incluso lo he visto no con la opción más cara, pero lo he visto mucho también con eso, donde tienes la opción como económica, la opción media y la opción cara. Y nunca tienes como un tema donde, ¿cómo dices? De que es, ah, uno vale 50, el otro 100 y el otro 150. Siempre tienes estos números más raros que te complican la comparación directa también. Que si tú dices, quieras como, ah, ¿qué es lo que voy a recibir por cada peso o dólar que gaste? Te darías cuenta que, ah, en uno en realidad es, no sé, estoy pensando, la otra vez estaba comparando planes de Dropbox. Y era como, ok, en un plan por cada 100, 100 gigas me costaban, por decir, 10 dólares. En otro plan, los 100 gigas costaban 7 dólares, en el otro 5. Y claro, la gracia es que si haces esa comparación, al te dices como, ah, me es más conveniente, ¿cómo dices? Ir al más caro, no necesariamente el más caro de todos, pero puede ser el medio, porque es el que más me da por mi peso invertido. Sí, como que lo que hace el ser humano naturalmente, y tengan cuidado con esto, es comparar cosas con lo que es más fácil, es lo más cercano en comparación. Un ejemplo, si yo te digo, te voy a dar un descuento de 100 pesos a 93 pesos, hay una diferencia de 7. Ya, parece un descuento importante, un 7%, pero no parece tanto. Pero si yo te digo, ese objeto vale 10 pesos y va a bajar a 3, también es un descuento de 7. Es decir, ahorraste la misma cantidad de dinero. Pero tú vas a comparar en el primer escenario contra 100 y en el segundo contra 10. El descuento te va a parecer brutalmente más potente en el segundo caso. Entonces, la comparación es súper importante. Y también para el otro lado. Por ejemplo, cuando tú dices como ya, este servicio, el básico me sale 100. Pero el básico más... Ah, me sale 110. Sí. No es tanto más caro. Porque tú estás, de nuevo, no comparando el precio de entrada, sino que la diferencia entre el básico y el avanzado. Literalmente el otro día me pasó eso con dos opciones. Y fue como, ok, sé lo que me está pasando, pero por otras razones sé que lo estoy haciendo bien. Igual también ahí es interesante, una cosa que no explora tanto el libro en esta parte, pero para que ustedes sepan, muchas veces pasa que hay cierto tipo de objetos o bienes que no son fáciles de medir cuánto valen. Por ejemplo, muchas veces tú no sabes cuánto debes cobrarle a un cliente... Perdón, Arre, cuánto te tiene que cobrar un abogado por un servicio. Porque no sabes cuánto vale una compra-venta de una casa. Entonces, muchas veces los abogados, que son ya más experimentados, lo que hacen es el siguiente truco. Te dicen, mira, esto vale más o menos esto. Te tiran un número totalmente aleatorio o intencionalmente caro. Y después, cuando llega la cotización, la tiran un poquitito más debajo. Y tú, como no tenías un punto de comparación, te da la impresión de que es barata. Y eso es bien engañoso, porque el señuelo que te tiraron, el primer precio que te dieron, fijó en tu cabeza cuánto vale el objeto. O sea, ¿no lo habla más adelante el efecto ancla? Creo que lo habla más adelante. Sí, sí, lo habla más adelante. Ah, perfecto. No sabía si era en este capítulo. Sí, sumémoslo al tiro. Eso que mencionó Santiago se llama el efecto ancla, que es cuando yo te doy un número inicial que fija finalmente en tu cabeza una idea. Y tú todo lo vas a comparar con esa idea inicial. Esto pasa más que nada cuando uno no tiene ningún punto de referencia. Entonces, acepta de forma verdadera el primer pedazo de información que llegó. Y también esto se ha visto bien mucho en otras partes. Y de hecho es muy interesante ver como un ejemplo de este efecto también, que tú puedes hacer el ejercicio de que si tú le preguntas a un grupo de personas cuál es la población de Turquía, y resulta que en un grupo donde nadie sabe la respuesta realmente, el primer número que te den va a hacer que todos orbiten alrededor de estos números. Va a determinarlo. Va a determinarlo. Entonces, si, por ejemplo, dijera como, ya, deme la población de Turquía, y el primero dice 50 millones. Ok, el resultado, todas las respuestas van a girar entre 60 y 40, cuando la realidad puede que hayan sido 100 millones. No me sé la población de Turquía. Lo voy a dejar acá. Por favor, que hayan sido 50 millones. No, creo que es grande. No lo sé. Pero eso también es el efecto ancla que también nos afecta un poco la forma de pensar, especialmente cuando no sabemos mucho. Y, como dices, yo creo que los servicios en general son difíciles de medir en cuanto a cuánto debo pagar realmente por esto. Y es súper interesante, por ejemplo, en el mundo de la moda. En el mundo de la moda es bien entretenido porque uno sabe que hay ciertos productos que el costo de producción de una determinada camisa, una determinada bufanda, sabemos que puede valer exactamente lo mismo que otra de una marca totalmente distinta. Pero la forma en que te lo presentan o el precio que le ponen puede ser radicalmente distinto. Y es interesante como muchas veces hay marcas totalmente nuevas que lo único que hacen es decir yo me quiero meter en la categoría de lujo y utilizan una producción relativamente barata, pero te ponen un precio alto al tiro. Y como lo ponen de inmediato el peso alto, ellos terminan cobrando eso. Sí, hay un experimento. La otra vez veía el video que hicieron en juego con eso, donde pescaron toda una línea de producción de zapatillas, no recuerdo la marca, pero eran zapatillas más económicas y montaron en Los Ángeles o Nueva York como una tienda así de lujo y las presentaron todas con precios altos y veían como la gente las miraba y todo, las compraba y les preguntaban a las personas en la tienda qué opinaba. Y eso era lo más divertido, ver a toda esta gente que decía como no, mira, es muy bueno y la calidad acá y empezaron a inventar una serie de características que si vieran el mismo producto en otra tienda no dirían que existen. Que eso también es como... Es interesante porque al final del día nos muestra que el valor de muchas cosas es totalmente arbitrario y tiene que ver con una percepción y una... Lo dice un poquito más adelante en el libro, con un deseo o una expectativa. El ejemplo que muchas veces se da es los restaurantes de lujo donde uno va y es la experiencia lo que vale. Y parte importante del precio de esos restaurantes de lujo no es la comida que está sobre la mesa sino que es el garzón que te cuenta una historia cuando entrega el plato. Entonces es muy interesante porque te pueden poner exactamente el mismo producto pero el storytelling, la historia que hay alrededor del producto determina el precio. Sí. Y también no quiero juzgar a la gente que disfruta eso porque te encuentro que también... Es perfecto. Si sabes que eso es un poco la gracia, también lo puedes disfrutar. Yo encuentro que lo que empieza a hacer ruido más que nada es con el tema de... Un poco el tema de la moda cuando ves como la gente, como dicen, está full of shit. Ahí es cuando encuentro que hace como ruido este tema de cómo apreciamos ciertas cosas y cómo las valorizamos. Porque también, si te gusta la experiencia, ¿quién soy yo para decirte que no lo disfrute? Otra cosa que también es muy entretenida y muy interesante respecto a este tema es lo que se conoce como las teorías del valor. Existe una rama, si quisiera, como de la economía, que se dedica a determinar cuánto valen los objetos. Y es súper interesante porque hay personas y pensadores que dicen que los objetos tienen un valor objetivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú puedes objetivamente decir cuánto debería cobrarse por un objeto y el excedente que se cobra puede decirse, entre comillas, que es un sobreprecio. Y esto da lugar a toda una serie de teorías que tienen que ver relaciones con el valor. Hay teorías políticas sobre esto. El marxismo toma muchísimo de esto, etc. O sea, yo te diría que las teorías del valor son de las cosas como de teoría económica más políticas. Porque los primeros autores, tanto de izquierda y derecha, eran muy políticos. Entonces, esta es una área muy, muy cargada. Bueno, el punto es que para nosotros, o lo que estamos conversando hoy día, juega un poco en torno a la teoría subjetiva del valor. Donde el valor no es una cosa que está dada o que se puede calcular exactamente, sino que tiene que ver con las percepciones de los seres humanos, las disposiciones, los contextos, etc. Entonces, a mí me gusta mucho este libro porque, por ejemplo, te muestra que hay ciertos precios a los cuales nosotros actuamos de manera completa y absolutamente irracional. Y el ejemplo más típico es muestra gratis. Y me encanta esto porque, por ejemplo, hay una cafetería que queda en Providencia, acá en Santiago, que cada cierto tiempo saca una promoción que dice que va a haber chocolate caliente gratis. Y la gente sobre reacciona a la palabra gratis y se repleta de gente. Y es bien ridículo porque, si tú lo piensas, terminas haciendo una fila de dos, tres horas, terminas pagando otros objetos adicionales al chocolate gratis que te dieron, y terminas pagando más incluso que si hubieras ido solamente a comprar ese producto. Entonces, es muy entretenido porque lo que te está mostrando es que la palabra gratis es fundamental. Y no es un tema de número. Si tú, por ejemplo, bajas de algo que vale 100 pesos a 50 pesos, tiene un efecto totalmente distinto de algo que pasa de 50 pesos a cero. El monto, el descuento fue exactamente el mismo. Pero decir que algo es gratis es una especie de botón emocional que se puede usar de manera intencional para forzarte a tomar decisiones. Y por eso también hay muchos servicios que hoy en día, gracias a internet, son gratis. O sea, en un minuto también nadie sabía cómo cobrar por internet, por eso muchas cosas son gratis. Pero también las cosas que fueron surgiendo como los videojuegos online, esa clase de cosas, tienen este formato de, ok, yo voy a ser gratis, pero ¿qué es lo que estoy haciendo cuando me hago gratis para que entres? Yo te estoy invitando a mi tienda. Literalmente, cuando ustedes ven algo gratis, o ustedes son el producto, como es el caso de Facebook, o Instagram, que somos los usuarios, creamos el valor para el contenido, y después nuestros datos se venden a gente que está dispuesta a pagarlo. Ustedes son nuestro producto. O también está el tema, como decías, de que, ok, si tú no eres el producto, si tú no eres el producto, hay. ¿Vale tú? Frenillos. Me voy a disculpar siempre con los frenillos de este año. Vamos a cortar, cada cierto rato van a ver como unos cortes medio raros. Hacen la edición. Sí, pero el otro tema es, y lo otro, si tú no eres el producto, entonces lo que están haciendo es invitarte a una tienda. Es lo que hace League of Legends, Fortnite, FIFA, en los celulares también. Que, claro, tú ven, juega gratis, pero acá yo te estoy poniendo todos estos incentivos psicológicos para que tú empieces a pagar. Y generan millones, de millones, de millones. No es un tema así menor que uno diga como, ah, es que hay gente que gasta mucho. No, no. Este es el formato rey en toda esta industria porque es el más efectivo. Es, tráete a la gente, engánchala, y ahí tú ya lo tienes en la tienda. Y todo considerando que hoy en día hay tanta alternativa gratis que también es muy difícil partir con, por ejemplo tú, lo que acabas de decir, videojuegos que son solo de pago en muchas veces, en muchas oportunidades. Tal vez las plataformas siguen funcionando, pero, por ejemplo, en línea, hoy en día mucha gama, una parte muy importante de los videojuegos, parten con la versión freemium, versión gratis y después el pagado. Porque literalmente, si no, se te van a la competencia. Sí, de hecho me pasó el otro día que quería, para un proyecto del trabajo, quería probar otros programas aparte de Notion, porque tenía otras ideas de cómo puedo registrar esta información que es menos lineal. Entonces fue, a ver, ¿qué alternativa hay? ROM. Me meto a la página ROM, y es como, ok, crea tu cuenta acá, pon tu tarjeta. No quiero pasarte mi tarjeta. Dijo, 15 días gratis. No voy a empezar con mi tarjeta y 30 días gratis. Porque, de hecho, acá lo que tratan de hacer es esto, ven gratis, prueba, y después te quedas. Pero en mi experiencia, eso es la peor forma de empezar a aprender un software nuevo. Porque estás como contra el tiempo, estás con presión, entonces no lo disfrutas. Entonces fue como, no. Y perdieron al usuario. Conmigo, parte gratis. De hecho, yo pago en Notion. Que también, parte gratis, lo usé un rato y fue como, ah, esto es mágico. Deme la versión pagada. Pero no, parte gratis, porque das la bienvenida al producto también. Creo que también eso es una muy buena estrategia, de dar la bienvenida al servicio del producto. Cosa que después la gente vea y diga, a ver, ¿me gusta lo que estás haciendo o no? Sí, sí, completamente. Quiero contarles también una historia, una historia entretenida que me pasó. Ayer, miércoles, ayer, perdón, martes, estábamos almorzando y se me acercaron dos emprendedores que querían hacer una aplicación de celular. No te sé que la gente va a ver esto dos semanas después. No importa, es lo mismo. Bueno, entonces, ayer estaba almorzando con dos personas que se me acercaron que querían hacer una aplicación y yo los quería ayudar y les di un poquito de asesoría y los orienté, etc. Y una cosa bien entretenida era que surgió una conversación en torno a lo que son las normas sociales y las normas económicas. Y esto es una cosa que me encuentro fascinante. Ustedes sabían que muchas veces los seres humanos actuamos en virtud del contexto en que estamos y en el tipo de relación que tenemos. Y el ejemplo concreto que quiero dar es muy bueno. Muchas veces nosotros actuamos de una manera cuando estamos pensando en plata y actuamos de una manera distinta cuando estamos pensando en relaciones humanas. Y el ejemplo es muy bueno porque en ciertos jardines infantiles de Estados Unidos ocurría que los papás se demoraban en ir a buscar a los niños. Y para irlos a buscar, cuando terminaba el jardín infantil, se demoraban media hora, 45 minutos. Y en Estados Unidos esto era un problema porque había que pagarle una hora extra a las personas que trabajaban ahí, se cerraba más tarde, había un problema. Entonces, cuento corto, el jardín encontró la solución brillante a este problema y dijo, miren, para que no sigan llegando tarde los papás, les vamos a poner una multa. Y por cada vez que lleguen tarde les vamos a cobrar una cierta cantidad de dinero. Y lo que pasó fue fascinante. A pesar de que ellos creían que esto iba a disminuir exponencialmente la cantidad de papás que llegaban tarde, lo multiplicó. ¿Y por qué lo multiplicó? Y esto es bien interesante. Porque los papás, cuando estaban llegando tarde, antes de la multa, decían, oh, yo estoy haciéndole un mal al jardín, estoy echándole a perder la relación que tengo con la profesora. Pero ahora que tenía un precio, ahora que tenía un valor el llegar tarde, ya no era una cuestión como personal, sino que era una cuestión numérica. Entonces, ellos estaban dispuestos a pagar la multa porque tenía un precio. Bueno, voy a llegar tarde, pero sé que esto me cuesta. Entonces, voy a asumir ese costo. Entonces, muchas veces, las personas creemos que poner una multa, por ejemplo, va a cambiar un comportamiento. Cuando en realidad va a generar un incentivo perverso porque le va a poner un precio al mal comportamiento. Sí, y cambia las reglas del juego. De hecho, el otro libro que vimos antes, que era cómo Adam Smith puede cambiar tu vida, de hecho mencionaba mucho como a Smith, como el padre de la economía, le decía como, incluso él, que escribía mucho, era como, no, no, ley económica para la economía, para las otras cosas, normas sociales, no los mezcles. O sea, como dices, si tú le empiezas a poner precio a todas las cosas, cambia las dinámicas. Y es muy importante no subestimar que el ser humano es, como dicen, un animal social. El aspecto social es fundamental. Como motivador. Y a mí me gusta mucho la aplicación de este tipo de cosas. Me gusta mucho la aplicación de las normas sociales a los proyectos. Cuando tú estás haciendo un emprendimiento, una fundación, y lo haces porque la misión te importa, estás dispuesto a hacer sacrificios más grandes que si le pones un precio. Por eso es que muchas veces es mejor tener voluntarios que tener trabajadores para una determinada gama de servicios o productos. porque los voluntarios muchas veces están ahí por otras razones. Entonces, no van a parar de hacerlo cuando la pagan lo suficiente, sino que lo van a hacer porque quieran ayudar a otro. Sí. Siempre la medida que también no sea explotativo. Obvio. Sé que no lo estás diciendo, pero cabe mencionarlo. El punto entretenido de esto es que tengan cuidado con monetizar relaciones humanas. Otro ejemplo que es muy bueno es el de las galletas. Si tú vas con una bolsa de galletas al trabajo y le ofreces galletas a tus compañeros de trabajo, es muy probable que esos compañeros de trabajo saquen una, dos, a lo más tres galletitas, pero nunca van a sacar toda la bolsa. En cambio, si tú llevas esa misma bolsa, pero tú le pones un precio a cada galleta, te puede pasar que una persona llegue y tome todas las galletas y deja todo el resto de los compañeros sin galletas porque simplemente pagó el precio. Entonces, es interesante pensar que muchas veces adentro de tus organizaciones tú quieres incentivar ciertas conductas o ciertas cosas donde lo que importa es la relación humana, no el precio que le estás poniendo. Sí. Porque, bueno, el tema de que las normas sociales tienen mucha, mucha fuerza y tú no las quieres romper porque sí o lo peor de todo de hacerlo sin querer. Ah, quiero generar un comportamiento pero no considerar televersión social. Uh, caos. O el caso súper polémico que es muy discutible. ¿Los bomberos deberían ser gratuitos? ¿Habrían más voluntarios de bomberos si es que tuvieran un sueldo? Mira, acá es algo que... Bien polémico, bien interesante a revisar. Acá yo diría que es algo que también habría que estudiar mucho país a país cómo ha sido el tema de los bomberos. El otro día con este podcast que me gusta tanto de 99% Invisible están hablando de la historia de los bomberos. Pero en Estados Unidos el podcast se detalla. Y ahí era muy interesante. En un minuto los bomberos funcionaban como compañías de seguros. O sea, yo tenía mi seguro con la compañía de bomberos entonces tenía un cartel afuera de mi casa que decía estoy asegurado. Entonces había un incendio y llegaban todos los bomberos y veían ah, tiene el cartel apagamos la casa no tiene el cartel adiós. ¿Ya? ¿Dónde era esto? De nuevo, inicios del mundo de los bomberos. ¿Pero en qué país? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ya? En algunas partes se dio así y en otras partes se daba que finalmente el primero que llegaba a los bomberos le pagaban. Si tú llegabas segundo no te pagaban. y se empezó a ordenar por lo menos en ese país donde generar. No puede ser uno que los bomberos estén atropellando gente para llegar primero porque si no llegan primero no les pagan. Tienen que apagar el incendio igual. No puede ser que si una persona no está asegurada no le apaguen el incendio en la casa porque va a empezar a quemar todas las otras casas de la ciudad. Entonces ahí fue donde se empezó a generar como los bomberos como una entidad pública que finalmente es ok todos pagamos impuestos con la verdad de los impuestos se financian la institución de los bomberos por lo menos en ese país. Cosa que aquí no ocurre. No se hace. Es como dice Santiago acá tenemos voluntarios. Pero acá hay una cuestión muy rara. ¿Ustedes sabían que en Chile existe una norma que dice que si es que tú tenías acciones de una determinada sociedad y no las reclamaste y pasan una cierta cantidad de años terminan siendo rematadas y el dinero se les pasa a los bomberos? Es una norma rarísima pero ahí está. No quiero comparar el sistema de bomberos de Chile con el de estos sonidos porque de verdad encuentro que se escapa de mi competencia y mi expertise pero lo encuentro como dice es como es notable como tenemos sistemas tan distintos como funcionan no sé es de esas cosas que digo no sé pero me encantaría saber más. Tenemos que investigar más porque el tema de los bomberos yo dono bomberos todos los meses háganlo. En este podcast respetamos a los bomberos nos gustan los bomberos donen a los bomberos pero es un tema que falta harto desarrollar es un harto que falta desarrollar pasando a otro tema del libro por ejemplo el capítulo 7 el libro habla de toda una serie de cosas que nosotros nunca nos hemos dado cuenta que son totalmente arbitrarias pero están totalmente diseñadas para que tú optes un determinado comportamiento por ejemplo alguna vez se habían puesto o cuestionado por qué tenemos que hacerle una mantención a los 20.000 kilómetros o a los 10.000 kilómetros un auto y eso no es una razón técnica o una razón mecánica es porque es una forma fácil de recordar cada cuánto tienes que ir a hacer la mantención y este invento fue de la marca Ford la marca Ford inventó la idea de poner un papelito en cada uno de los autos donde iba marcando el crometraje y ponía cada cuánto tenías que ir a hacer la mantención y es súper interesante porque es totalmente arbitrario grandes gordos recuérdalos y es un número totalmente arbitrario tu auto puede durar 40.000 o 5.000 pero te recuerdan eso de esa manera entonces es súper interesante usar esto a tu favor muchas veces tú no necesitas ir al médico todos los años o tú no necesitas hacerte un chequeo de no sé de los dientes todos los años pero es sugerible ponerte una fecha arbitraria un tiempo arbitrario para poder recordarlo porque los seres humanos somos súper malos para seguir un ritmo entonces cierto tipo de cosas como las mantenciones o los chequeos de salud háganlos más regularmente de lo que sea necesario solamente por un tema de que si no no se van a acordar y no lo van a hacer nunca de hecho este es un tema que nosotros vemos mucho cuando hablamos de finanzas personales e inversión el tema de oye ¿cuándo es la mejor oportunidad para invertir? y hay gente que es de la escuela de no no tú tienes que hacer porque hay comisiones de compra y venta no puedes estar invirtiendo todos los meses porque te sale muy caro al final de año entonces tienes que hacerlo como una vez al año o una cosa así y nosotros lo decíamos el problema que tiene eso que es un análisis más económico de nuevo es la parte acá conductual la parte conductual nos dice que si tú no lo haces rutinariamente nunca va a ser un hábito entonces es más fuerte el resultado final de alguien que invierte todos los meses poco porque es más probable que lo cumpla porque puede que en un periodo de 10 años el que estuvo invirtiendo todos los meses lo hizo todos los meses y el que lo hacía una vez al año lo hizo 7 6 veces también otro sesgo psicológico del cual habla este libro es muy entretenido que se llama el sesgo de empoderamiento o que tú siempre consideras que tu casa es más bonita de lo que realmente lo es y es muy divertido esto porque cuántas veces nos ha pasado de que por ejemplo tenemos un auto tenemos un computador tenemos una casa y la queremos vender y nosotros decimos esto tiene que valer muchísimo y lo ponemos en el mercado y nos empezamos a dar cuenta que la gente ofrece mucho menos de lo que nosotros queríamos ¿por qué es esto? ¿qué pasó? y es que hay un efecto psicológico que nosotros tendemos a sobreestimar el valor de los objetos nuestros y a subestimar el valor de los objetos de los otros por lo tanto hay un dicho que es bien entretenido que dice que el techo de una persona es el piso del otro entonces yo lo que quiero decir con esto es que muchas veces tengamos cuidado con pensar en cuánto vale la reventa de nuestros propios objetos nosotros creemos que es mucho más caro de lo que realmente es que nos pasa que también cuando pensamos en nuestras cosas también tenemos el tema de el miedo a la pérdida lo vemos con también parte de nosotros entonces hay como también un sentido de como de protección de cuidado de esto tiene valor porque es mío independiente que después como dices es cómo lo aprecia otra persona ahora he estado viendo muchos departamentos y es muy muy interesante también ver el tema por ejemplo que te ofrecen acá en Chile está riendo el departamento pero con los muebles y yo veo esos departamentos y digo como ok entiendo que hay gente que por ejemplo viene de otro país es más fácil y necesita el mueble pero para la gente con la que he hablado que no está buscando ese tipo de de personas y digo como pero ¿por qué lo quieres arrendar así? es como no es que para no venderlos y todo pero ya pero yo no quiero quedarme con tus muebles entonces ahí está también ese tema de que la persona que claro que dice como ¿para qué vender mis muebles y todo? mejor lo arrenda así se topa un poco con esto de que empieza a buscar a alguien muy particular básicamente de todas las personas posibles las chicas o en esa misma línea no sé si alguna vez les ha pasado pero si alguna vez tienen un departamento y lo ponen en arriendo yo les firmo aquí en este mismo acto que ustedes van a creer que se rienda más caro de lo que realmente se rienda porque lamentablemente todos tendemos a creer que lo que tenemos es más valioso de lo que realmente es y esto insisto es importante para el momento de las reventas para el momento de los arriendos tengan cuidado siempre sean un poquito pesimistas ¿por qué? porque la vida real lamentablemente lo que tenemos nuestro pasto no es más verde que el del lado exacto y ahí es donde vamos a ver cuál es el precio del mercado exacto otra cosa que me gusta y otra idea que es muy interesante es que todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos sentido lo que se conoce como la aversión a las pérdidas o el miedo a dejar de tener opciones y ¿qué quiero decir con esto? muchas veces por ejemplo mantenemos relaciones con personas que no son tan buenas o nos quedamos en trabajos que no son los mejores porque no queremos perder la oportunidad o muchas veces y lo voy a decir mantenemos un cliente que no deberíamos mantener y lo mantenemos solamente porque nos da miedo dejar de tener esa alternativa disponible y uno mantiene de manera viciada muchas relaciones a mucho largo plazo sin atreverse a cambiarlas porque está este miedo natural a no tener más de una opción la ilusión es como es mejor tener cinco opciones que tres opciones entonces tengan mucho cuidado con esto porque hay muchas veces en la vida donde lo más saludable es quemar los barcos cortar las relaciones cambiarte de trabajo irte a ese lugar terminar con esa con esa persona ¿por qué? porque lamentablemente nosotros tendemos a sobreestimar el valor de tener muchas alternativas disponibles yo recuerdo personas esto más que nada en ambientes sociales que hacían mucho esto de no me comprometo a nada hasta el último minuto porque quiero ver cuál es el panorama más entretenido para el viernes y esa gente finalmente yo he visto que genera muchos roces y mal gustos en otras personas porque es como oye me cancelas tu última hora nunca te comprometes nunca dices que sí no se puede planificar contigo porque también esa persona que trata de buscar la mejor fiesta entonces tiene que tener todas las opciones abiertas porque no se puede comprometer una porque puede que esa no sea la mejor y que existe la mejor entonces ahí está eso el tener tener todas estas opciones puede generar roces en temas sociales pero también es un tema como cognitivo de tener más cosas dando vueltas te cansa más no te deja enfocarte yo lo pienso como especialmente en los mundos como del emprendimiento que se habla mucho de la importancia del foco ten un proyecto y enfócate en él no sé si recuerdas el libro de Age to be Great que ahí también habla del tema del foco ten una cosa no estés persiguiendo veinte y ver cuál funciona porque a menos que seas como un inversionista ángel que puede decir ok tengo veinte emprendimientos a los que le puse plata uno le va a ir bien no tú no puedes estar trabajando en veinte cosas y esperar a que una le vaya bien también otra otra historia que me gusta mucho en la que cuenta este libro en el capítulo 10 que el autor nos cuenta la historia de un violinista que se llama Joshua Bell y ustedes búsquenlo en internet en youtube están los videos es muy interesante es un violinista que era considerado los violinistas más famosos y más exitosos del planeta que literalmente tenía un violín que un Stradivarius que valía uno o dos millones de dólares es decir era un violín totalmente carísimo y lo interesante es que este violinista hizo un experimento social en una oportunidad donde iba a tocar un concierto donde las entradas se vendían en 250 300 dólares cada uno de los asientos en esa misma oportunidad tomó la decisión del día anterior ir al metro al donde pasan los trenes para los que no son de Chile digamos y tocó como disfrazado de vago con el violín de un millón de dólares lo mismo que estaba tocando en el concierto y lo interesante es que lo graban y ustedes lo pueden ver en YouTube yo he visto este video y la gente pasa y no se detiene a escucharlo no lo mira ¿qué está pasando? y horas después esta misma persona se saca el disfraz se suba al escenario y hay personas que lo aplauden hasta no terminar y pagaron 400, 300, 500 dólares por estar sentado viéndolo y escuchan la misma pieza de música y escuchan exactamente lo mismo y lo interesante de esto es que muchas veces lo que hizo que esta persona nadie la viera eran las expectativas nosotros nosotros no esperamos ver un violinista de talla mundial en el metro en la estación de tren tocando para los que pasan pero si estamos esperando ver eso en un escenario con entradas carísimas etc entonces esto muchas veces nos dice tengan cuidado porque puede ser que pasen por alto un talento brillante que estaba ahí en la calle y no lo pudieron ver porque no estaba en el contexto bueno esto también va con lo que hablábamos al principio de este mismo episodio el tema de cuando tienes un producto inmediatamente le pones un precio de lujo y que dice que ah esto es de lujo esto es bueno esto es caro vale la pena pagarlo como incluso el mismo producto dependiendo de cómo lo presentas genera esta percepción de valor distinto de hecho esta misma historia creo que es un es un cómic de Kino Kino el autor de Mafalda creo que también tiene un cómic que es exactamente esto o sea yo lo que recomiendo es ver el video en YouTube es impresionante es que pasa eso y siento que es fácil ver esta clase de experimentos ver esta clase de videos y juzgar un poco a las personas que están ahí en la calle y pasan el violinista pero también hay que yo diría hay que tener ojo verdadero como ojo apreciativo para decir como no esta persona que está tocando viene en la calle uno está reconozco que es un violín de más de un millón de dólares y reconozco también que está tocando una pieza muy difícil de tocar entonces también ahí no quiero como juzgar tan fuertemente porque a nosotros también nos pueden hacer uno de esos juegos o sea no si está perfecto lo que demuestra más allá de eso de que uno tal vez no lo note o uno no lo sienta es que demuestra que la expectativa y el contexto y como presentas tus productos y servicios es importante la caja importa el tema es que la caja importa porque necesita enviar un mensaje lo más rápido posible tú necesitas que alguien mire algo y diga esto es calidad y por lo tanto puedo pagar este precio porque no puedes esperar a decir como no sé como los viejos tiempos imagínense 500 años atrás si tú querías vender un caballo traías el caballo y la otra persona lo miraba de arriba para abajo por eso de hecho ahí viene el dicho de caballo regalado no se le miren los dientes porque la persona literalmente le miraba los dientes al caballo para ver si era un buen caballo hoy en día no podemos ir a una tienda pescar un celular desarmarlo para ver que los componentes sean de calidad entonces necesitamos ese atajo para la toma de decisión que termina siendo la caja y para ir cerrando quiero hablar de un tópico controversial el efecto placebo el efecto placebo es para los que no lo saben ciertos objetos ciertos servicios ciertas cosas pueden generar la impresión en una determinada persona de que ocurre un determinado efecto y esa impresión esa idea genera el efecto buscado el ejemplo típico es que pasa si te dan una medicina una droga que tú la tomas y que en realidad no tiene nada pero tú tienes la creencia de que te va a ayudar por ejemplo con un dolor y esa creencia es lo que te hace sentirte mejor y efectivamente se mejora ahora lo controversial y por eso quería tocar este tema que es un caso muy entretenido existía una marca de remedios para el mareo en aviones y el caso es súper polémico porque las pastillas las personas las tomaban antes de subirse al avión viajaban y no se mareaban y caían y después de un tiempo unas personas descubrieron que estas pastillas no tenían realmente ningún tipo de droga o medicamento sino que eran agua por decirlo y la pregunta es la siguiente esos remedios que tú te estabas tomando y que efectivamente te quitaban el mareo porque el efecto placebo estaba haciendo su estaba teniendo efecto estaba teniendo efecto son realmente drogas para el mareo o no claro y ahí la duda y la discusión y esto se llevó a la corte de podemos demandar a esta empresa farmacéutica por vendernos un producto que no hace ningún efecto pero tiene el efecto placebo claro entonces era entretenido pero en este caso en particular no recuerdo del todo pero me da la impresión de que ganó la farmacéutica porque objetivamente se obtenía el resultado claro o sea yo encuentro que de o sea como todas estas cosas depende porque me imagino que es muy distinto un remedio para el mareo donde efectivamente lo peor que puede pasar es que a ti no te funciona el efecto placebo que bueno hay gente que efectivamente se marea entonces ese remedio no le funcionaría porque también si dices como ah no esta pastilla te cura del covid es muy distinto y de hecho eso es una cosa que también encontré bastante grave durante la pandemia la gente que vendía estos aceites de serpientes pero volviendo al tema de volviendo al tema del placebo encuentro que me encantaría ser capaz de fabricarlo y engañarme a mi mismo con ciertas cosas ya cosa de que yo pueda tener mi placebo pueda tener como mi pastilla de vitamina c que me la tomo y se me quita el dolor de cabeza pero sabes donde se usa mucho y donde la gente le pone otro nombre en las cábalas las cábalas son un efecto placebo si tú te pones esta corbata vas a obtener el trabajo ¿por qué? porque esa es mi corbata de la suerte mi problema es que soy asquerosamente cínico entonces no creo en ninguna cábala yo tenía una cábala en la universidad me acuerdo patente que justo antes de todos los exámenes yo me tomaba una botella de una bebida de tipo energética y una bolsa de skittles yo decía me voy a inyectar azúcar a la avena y con esto me va a ir mejor porque voy a estar más despierto era un efecto placebo totalmente no va a modificar cuánto sabía más o menos pero por lo menos yo sabía en mi cabeza que iba a tener azúcar en el cuerpo funcionó bastante bien siquiera una buena técnica la recomiendo de hecho ahí me gustaría entrenar a la bala para preguntarle sobre el tema ¿qué se piensa hoy en día del efecto placebo? porque también interesante existe el efecto opuesto el nocebo el nocebo donde tú puedes pensar que algo te está haciendo mal y te empiezas a generar los efectos y ahí es donde viene también todo el tema como de la histeria colectiva que tú dices como no, siento un olor siento todo un olor y tú empiezas como sí, siento un olor es que hay un olor y todos empiezan que hay un olor y la gente se empezó a desmayar y esto pasó la gente se empezó a desmayar en un colegio pensando que había un olor por una fuga de gas y no había nada no había absolutamente nada o más coloquial cuando una persona tiene piojos y a ti te pica la cabeza me pica la cabeza ahora que le dijiste totalmente es un efecto psicológico para ellas malditos efectos psicológicos funcionan este libro es un libro muy entretenido porque más allá de darte ejemplos o casos como de economía conductual te va poniendo el estudio lo que descubrió te da un ejemplo el estudio lo que descubrió un ejemplo y es entretenido para irlo como identificando en la vida como viendo cada vez que yo me pongo en la fila del por ejemplo es muy concreto cuando vayan al cine y vayan a cobrar el popcorn las cabritas fíjense en los precios y se van a fijar que los precios entre el mediano el grande y el muy grande son literalmente ínfimos y la única razón por la cual te venden el pequeño o el mediano es para anclar el precio más arriba para decirte ah el super grande vale 100 pesos más por lo tanto es una super buena ventaja pero ya el solo hecho de comprar esa caja con lo que vale es un sobreprecio gigante también por eso los menús en los restaurant no están en orden como de menor precio a mayor precio están aleatorios pero igual el primero va a ser más o menos del medio tirado para arriba te lo anclan un poquitito más arriba para que te parezca más bajo pero no es el más caro tampoco tampoco es el más caro porque tú tienes que después tener el efecto de ah este es el precio más barato más barato ah hay uno más caro después por eso es semi aleatorio a menos que estén mal hecho también pasa si ustedes tienen un restaurante ya saben cómo se hace exacto pero también creo que un valor que siento que no podemos transmitir mucho en el podcast por la forma en que lo conversamos lo hablamos es eso que tú mencionas de cómo está escrito el libro porque menciona los experimentos creo que es muy interesante porque uno puede aprender de la metodología detrás de todo lo que es un poco la economía conductual que no es perfecta lo mencionamos al principio pero igual es una rama muy muy potente y siento que también si se arregla un poco el tema de la replicabilidad o sea las posibilidades son millones y con eso quiero darles las gracias particularmente a la gente de JP Cuadrado Producciones que son los que nos están ayudando a producir este podcast quiero darles las gracias a ustedes que nos están escuchando que están dejándonos sus comentarios por fin por fin después de muchos años voy a serles sincero tenemos comentarios escuchamos a la gente y podemos responderle estamos muy contentos esta comunidad que se está generando así que por favor sigan conversando con nosotros nos encanta escucharlo nos encanta ver el engagement y por favor si ya llegaron a este punto el podcast pónganle el dedo hacia arriba el ticket por favor el corazoncito es importante para el algoritmo necesitamos una señal necesitamos una señal para que las personas nos indiquen que llegaron al final si es que llegaron a este punto dejen el comentario en Youtube o en Instagram de una piña pongan el emoji de piña y no le digan a nadie por qué vamos a ver el resultado vamos a ver el resultado no va a llegar ninguna piña hay gente yo he visto yo le tengo fe a nuestra gente yo he visto mucha gente que se como que se empiezan a arremetir algunos creo que hay gente que va a llegar así que con eso muchas gracias por haber venido al día de hoy nos vemos la próxima semana que estén muy bien adiós y Gracias por ver el video.